Hola, hace tiempo en mayo fuimos para una boda, para una sobrina. De regreso cuando veníamos a California, regresamos y ya era la madrugada, cuando llegamos a un hotel. En este hotel, que se llama Holiday Inn Express, en Red Love, mi hija entró, exactamente, estaba ella de este lado, esperando a que la atendieran. Pero Nadine llegaba, yo a ella la miraba por fuera, parqueada en la troca con los niños. Mas, no había nadie. Se me hizo raro que entre esta rendijita, esta de aquí, que viene siendo esta, yo miraba a alguien. Mas, en realidad, no había nadie atendiendo a mi hija. Me llamó la atención y tomé esta fotografía. Desde ese entonces, es escalofriante, en realidad, mirar que en este hotel están pasando esas cosas, quizás desde hace mucho tiempo. Quizás a personas que les guste lo extra normal pudieran ir a investigar. Pero, de verdad, esa noche no pudimos dormir, porque hasta en el cuarto, se sentía que lo estaban mirando a uno. Mi nieta, la más chica, perdón, la más grande de las nietas, ella dice que ella miró a una persona parada al lado de la puerta, de entrada. Yo, cuando estaba acostada, tenía yo a los dos niños al lado mío. Al momento, sentí que algo me tocó la mano. Desperté y miré y no había nada. Pero se sentía, en realidad, que alguien te estaba mirando. Ese es el hotel. Y esta es la persona que se mira. Es increíble, pero es cierto. Esa es la que se miró en la foto. Se lo enseñé a mi hija y hasta se asustó. Porque ella dijo que no había nadie. Nadie, ni mucho menos. Porque la muchacha que la estaba atendiendo era una jovencita rubia. Y esta señora se parece a una mujer vieja. Es raro, ¿verdad? Pero es cierto. No es mentira. Yo tomé la foto. Espero que a nadie más le vuelva a pasar lo mismo. Bye.